En una cantina lo encontré, en una cantina lo vendí Hoy voy de cantina en cantina, buscando el imperado que me abandonó Si no me quieres, te rompo la cara, con una cuchilla, besas de afección El día de la boda, te doy puñalada, te arranco el ojito y pasó tu mamá Un racho yo lo he de encontrar Un racho y tirado en un antel Un racho y mentí como gritao, alguien de una vidrola, llorando su bebé Si no me quieres, te rompo la cara, con una cuchilla, besas de afección El día de la boda, te doy puñalada, te arranco el ojito y pasó tu mamá Un racho yo lo he de encontrar Un racho y mentí como gritao, un racho y mentí como gritao, al pie de una vidrola, llorando su bebé Si no me quieres, te rompo la cara, con una cuchilla, besas de afección El día de la boda, te doy puñalada, te arranco el ojito y pasó tu mamá ¡Gracias!